Soy Peppa la Cerdita, y este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita, y él es papá cerdito. Peppa la Cerdita, el señor Super Papas. Hoy el señor Papas ha venido al aula de clases. Niños, el señor Papas está aquí para enseñarles sobre cómo comer frutas y verduras. ¡Oh! Les mostraré una película llamada el señor Super Papas. ¡Sí! Señor Super Papas. ¡Wow! ¡Oh! Mi sombrero se voló. Ayuda, señor Super Papas. Por el poder de los vegetales, estoy aquí. ¡Ja, ja! Gracias, señor Super Papas. Recuerden, niños, deben comer cinco al día. Vegetales y fruta vida nos dan. Cinco veces al día los debes probar. Y ahora tenemos un invitado muy especial. ¿Pueden adivinar quién es? ¿No será mi papá, o sí? No. ¿No es mi papá, o sí? No, no es el papá de nadie. Entonces debe ser mi mami. No, no es el pariente de nadie de ustedes. El invitado especial que los vino a ver hoy es... ¡Vino el señor Super Papas! ¡Hurra! Pero antes de que lo haga, debemos llamarlo. Señor Super Papas. Señor Super Papas. Muy bien. Iré afuera a ver si está ahí. Sigan llamándolo. Señor Super Papas. Señor Super Papas. Por el poder de los vegetales, aquí estoy. ¡Hurra! ¡Fantástico! Ahora, ¿quién quiere preguntarle algo al señor Super Papas? Pregúntenme lo que quieran sobre frutas y vegetales. Lo que sea. ¿Cuál es el edificio más alto del que has saltado? ¿Qué dices? ¿Que por qué adoro las zanahorias? Les diré por qué. Porque son deliciosas. ¿Puede correr más rápido que un tren? ¿Qué vegetal te hace correr muy rápido? Es una buena pregunta. Pero creo que es... La col de Bruselas. ¿Alguna vez he comido una papa? Eh... Vegetales y fruta vida nos dan. Cinco veces al día los debes probar. Los doctores ahora recomiendan comerlas siete veces al día. Ah... Siete veces al día los debes probar. Bien. Vamos a darle un super aplauso por haber venido a vernos el día de hoy. Gracias. Gracias. Y recuerden, niños, coman frutos y verduras. Señor Superpapas, ya se fue. ¡Ay, no! ¿Me lo perdí? ¡Sí! ¡Fue fantástico! Bueno, fue un placer verlos, pero también debo irme. Adiós. Vamos, niños. Despidan todos al Señor Papas. Adiós. ¡Ay, no! El auto del Señor Papas no enciende. ¡Ah! ¡No puedo salir! El Señor Papas está atorado. ¡Páquenme de aquí! ¿Qué podemos hacer? ¡Ayuda! ¡Señor Superpapas! ¡Páquenme de aquí! ¡Señor Superpapas! Creo que está muy ocupado para venir. No, en serio, en serio. No creo que esto funcione esta vez. No, señora Gacela. Solo tiene que gritar con nosotros. Está bien. Ayúdenos, Señor Superpapas. ¿Lo ven? No funcionó. Ahora tenemos que... ¿Qué es eso en el cielo? ¡Es un pájaro! ¿Es un avión? No, mira. Es una papa. Por el poder de los vegetales, aquí estoy. ¡Hurra! El Señor Superpapas vino al rescate. Usando mi supervisión de vegetales, puedo ver que mi amigo está en problemas. Sí, tienes que ayudarlo a salir. Usaré mi fuerza de frutas para levantar el techo. ¡Wah! El Señor Superpapas rescató al Señor Papas. ¡Hurra! Y recuerden, niños, cuando hay problemas... ¡coman frutas vegetales! Vegetales y fruta, vida nos dan. Cinco veces al día, los debes probar. ¡Siete! Siete veces al día, los debes probar. ¡Ja, ja, 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 ja! Bananas, naranjas, manzanas también. Siete veces al día, las debes comer. Ahora todos vamos a bailar. Siete veces al día, las debes comer.